Estamos aquí reunidos para maquiavélicamente planificar lo que va a ser el Supernova Rockfest 2. Han pasado 15 años, yo me recuerdo hace muchísimo con Cachito, recuerdo que ellos iban a tocar en Pirayú y nosotros... ¡Chao! Y ya muchísimo, salían en el disco de Palermo y nosotros veíamos siempre eso en los diarios, en la propaganda, y siempre tuvimos una envidia. ¡Qué puta! ¿Cómo queremos compartir con esta banda, carajo? Hoy día... Ya lo hemos hecho varias veces, ya lo hemos hecho. Ahora es el momento y con Salamandos te vamos a estar compartiendo este 2 de diciembre, el aniversario número 15 de Gaia. Así que ahí vamos a estar todos rodeando. En Cop Town, Palma y Garibaldi, $30,000 la entrada, barato. Van a estar también, además de Salamandos de Gaia, Paico, Antena, Millagrán Bolaños, y vienen los Nder Ramírez desde Argentina. Así que, si querés bailar, baila. Ahí nos vemos. ¡Chao!